Lo siento por ti, lo siento por ti, lo siento por ti, por ti Ey, ey, pa' meter un deporte Yeah, lo siento por ti Porque yo la estoy matando desde que salí Muchos me lo maman, pero igual estoy aquí Pasa el tiempo y me siento estupendo Y tú de envidia muriendo Y te entiendo por qué no te sale así Cuando tú has tenido a tres babies solo pa' ti Una haciendo un blog y otra forjando tu weed y la otra Contando el dinero que cae del cielo Tú no sabes nada y lo siento por ti Por ti lo siento, mira, me salí del barrio escribiendo Soy el torero y tú desde la grada me estás viendo La conocí hace 40 minutos y ya se lo estoy metiendo Tu novia subió una foto contigo, pero igual me está escribiendo Esta es la merma que suena a candela y es como la droga que te gusta a ti A la baby en cuatro le dio una pela y nunca se le olvida como le mentí Ella me dice que se le echa fuera, yo no quiero hijo y le digo que sí Amanecimos haciendo una porno porque quitaron el directv Tiene el culote grandote con el pelo largo y liso Le gusta que yo la explote en la cama y también en el piso Tengo en mi bolsa una onza de marihuana y un tusi preciso Si te la tiras de monja, ven entonces te muestro el paraíso Lo siento por ti, porque yo la estoy matando desde que salí Muchos me lo maman, pero igual estoy aquí Pasa el tiempo y me siento estupendo y tú de envidia muriendo Y te entiendo por qué no te sale así Cuando tú has tenido a tres babies solo pa' ti Una haciendo un blobio y otra forjando tu weed Y la otra contando el dinero que cae del cielo Tú no sabes nada y lo siento por ti A la que te gusta ya me la chingué Partían dos partes y yo te la mandé La Glock 26, Jordan 23 Doy fuera de la ley pero dentro del estrés En una gasolinera le dimos Ya estaba caído y disparé otra vez Las O-Files se me llenaron de sangre Y por una G-C yo me la cambié Los enemigos no saben qué hacer Todas las pruebas de Dios las pasé Un flow tan criminal nunca se compra Pa' tenerlo tiene que volver a nacer Y la shorty de Tusi me pide a pase Los apoyan mando, pase la pase Quiero el que la meta y la metro otra vez El cielo es la meta y yo me lo gané Estaba mojada y yo se la chupé El novio se fue y su lugar ocupé Siempre la bloqueo, me doy el tupé Soy un Lamborghini, el cabrón un coupé Compré un par de libras y me la fumé Ya tú sabes que es lo que es La tengo mamando en el cuarto Y lo tengo viajando como un papel LCD Tiene el culote grandote Con el pelo largo y liso Le gusta que yo la explote En la cama y también en el piso Tengo en mi bolsa una osa De marihuana y un Tusi preciso Si de la tira te manja Ven entonces te muestro el paraíso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!